Bienvenidos a Mitos y Verdades de Empezar en Sistemas Post-30. Primero que nada me quiero presentar, mi nombre es Belén Rey, soy CMO y programadora en Cursuit, que es una institución de educación, y también soy madre, tengo muchísimas mascotas y empecé a programar de verdad después de los 30. Yo soy Denise Neustadt, soy Frontend Developer en TAP, soy madre de un perro, fotógrafa también y empecé a programar a los 30. Antes de empezar con lo que vamos a hablar hoy, les queremos contar un poquitito dónde nació la idea de esta charla. La idea de esta charla nació un poco de un post que hizo Den para festejar sus primeros dos años como desarrolladora, esto fue hace unos meses. Y lo que pasó cuando ella publicó este post es que de pronto se hizo viral. Sí, yo contaba un poquito mi experiencia, los miedos que tenía, las cosas que me había encontrado, etc. Y bueno, muchas personas empezaron a contar sus experiencias, otras se contactaron para preguntarme, digamos, para darles un poco de ayuda o aliento para el cambio, sobre todo también porque se dio en un contexto de pandemia donde muchos también empezaron a elegir cambiar de trabajo por las cosas que fueron pasando. Y bueno, lo que pasó un poco también es que nos empezamos a dar cuenta que quizás sin pensarlo se empezó a generar como una recopilación de miedos comunes que nunca habíamos pensado. O sea, quizás sí fueron cosas que nos pasaron a nosotras cuando decidimos hacer el cambio, pero no lo habíamos vivido de una manera consciente. Cuando lo vimos desde otro lado, desde otras personas dijimos, che, para esto es algo que a la gente le preocupa. Entonces un poco la idea de esta charla no es tirar postas porque entendemos que las circunstancias de cada uno son distintas y que no todos van a pasar por las mismas experiencias, pero sí un poco empezar como a sacarle el mito a las cosas que nos pueden pasar y hacer que el sistema sea un lugar quizás más amigable para empezar a trabajar. Bueno, cuando tenemos 20 años siempre tenemos esta idea de que a los 30 nuestra vida va a ser de una manera. Nos imaginamos los logros que vamos a tener, que ya vamos a haber terminado una carrera, un montón de cosas. Pero la realidad es que para la mayoría de la gente esto no suele ser así. O sea, en la vida nos pasan cosas y esto que pensamos que va a ser un camino recto, la realidad es que termina siendo una cosa medio que termina pasando por un montón de pruebas y errores. Y otra cosa que pasa es que a cada generación se le imponen ciertas expectativas, ¿no? Quizás de nuestros padres esperaba que a los 25 años ya estuviesen casados, que tuviesen hijos, que estuviesen establecidos en un trabajo, y por ahí a nosotros esos tiempos se nos corrieron un poquito, ¿no? Tenemos quizás un changüí y podemos darnos el lujo de esperar. O sea, digo darnos el lujo porque es una decisión de cada uno, ¿no? Pero quizás la cultura y la sociedad no nos empiezan a molestar para que hagamos estas cosas. Pero sí se nos exige que a los 18 decidamos cuál va a ser la carrera a la cual nos vamos a dedicar por el resto de nuestra vida. Puede ser, o sea, esa realidad puede ser para algunas personas. Algunos tienen la suerte de encontrar a los 18 su carrera y lo que van a hacer por el resto de su vida. Pero no nos pasa a todos. O sea, de hecho yo tengo tres carreras al hombro y un posgrado y estoy pensando en hacer otra más. Pero bueno, los cambios, los miedos al cambio son algo real y tienen un poco de imaginario también. Lo que vamos a hacer ahora es hacer como un recorrido por los principales que creímos nosotras más importantes. Así que bueno, con esto les doy la bienvenida de nuevo a Mitos y Verdades de Empezar en Sistemas Post30. Mito. Estoy grande para empezar de cero. La verdad es que la edad no es un limitante para empezar nuevos proyectos. Hay una creencia de que bueno, si llegaste a cierta edad, como que ya no podés pensar en hacer un cambio porque nada, ya tenés que estar asentado y con tu carrera y todo. Y nada, yo arranqué a los 29 a pensar en cambiarme a trabajar en sistemas como desarrolladora. Hice algunos cursos, etc. A los 30 fue que lo decidí en base a una situación un poco compleja que tuve personal. Y nada, como que dije, bueno, no quiero perder más el tiempo y dedicarme, o por lo menos intentar a ver qué pasa. Lo peor que me podía pasar era, digamos, no conseguir laburo o que no me guste o que no me vaya bien o que no me sirva. Pero bueno, por suerte no fue así y estoy muy contenta ahora con eso. Otro mito muy común es el de pensar que queda mal ser junior en una industria después de los 30. Esto pasa un poco porque se empieza a asociar la idea de ser junior o de ser principiante con el hecho de ser joven, ¿no? Por esto mismo de que quizás tendríamos que haber elegido la carrera a los 18. Pero la realidad es que durante nuestra vida siempre vamos a estar aprendiendo algo nuevo y siempre vamos a ser principiantes en algo porque nadie sabe absolutamente todo. Entonces, quitarle un poco el peso a esto de ser principiante porque ser principiante es algo que está bien, significa que nos seguimos animando a aprender. La realidad es que si uno llega a una entrevista en una empresa, hay grandes chances de que le pregunten por qué decidió hacer un cambio, por qué decidió cambiar de carrera a esta edad. Y si es un cambio que viene de nosotros, si es un cambio del que estamos orgullosos, en vez de tomarlo como que nos están juzgando, que esa pregunta viene por el lado del juicio, quizás pensarla como que es una oportunidad de contar nuestra historia y darles a entender quizás la complejidad del proceso que tuvo nuestro cambio de carrera. Creo que eso puede sumar un montón un perfil que a la empresa realmente le va a interesar conocer tu historia y probablemente, como más en profundidad, entender qué fue lo que te motivó ese cambio. Y la realidad es que si una empresa te termina juzgando por tu cambio de carrera, probablemente no sea un lugar donde quieras trabajar. Ni nadie. Las empresas no me van a querer contratar. O sea, en realidad las empresas lo que están buscando es una persona que maché con el equipo y con, digamos, los... ¿Cómo decirlo? Sí, la cultura, las necesidades. Y eso no siempre significa que sea una persona de 20 años, una persona joven. Yo, la verdad, que en mi experiencia hasta ahora, en ninguna de las entrevistas que tuve y en ninguno de los trabajos que tuve me preguntaron sobre mi edad. O sea, de hecho, algunos se enteran, tipo jefes, y esos se enteran que tengo 33 y se quedan como, parecés más joven. No, mentira. De hecho, creo que algunas empresas pueden tomar como un plus que seas mayor porque estás más comprometido, tenés como un concepto de responsabilidad que capaz una persona más joven no tiene. O sí, pero bueno, en general se da que son más... Se van más de un lado para el otro. Nosotros tendemos a quedarnos, aunque no es mi caso. Estás mintiendo en cámara, Denise. No estoy mintiendo. Estuve siete meses trabajando en dos lugares y me fui. Bueno, pero sí es cierto que quizás se asocia la madurez de la edad con el hecho de la estabilidad. Claro. Como dijimos antes, en esta charla no vamos a generalizar. Yo no soy madura. Otro mito es que las responsabilidades que tenemos no nos van a permitir estudiar. Bueno, la realidad es que, de nuevo, sin generalizar, pero muchos llegamos a los 30 ya con una cantidad de responsabilidades. Responsabilidades financieras, no sé si te compraste un auto, estás alquilando, tenés hijos, tenés que pagarles el colegio. Otros tenemos personas a cargo, o tenemos hijos también, y todas estas cosas nos van quitando un poco el foco y nos van quitando tiempo de nuestra agenda que quizás a los 20, cuando vivíamos con nuestros padres, podíamos usar para estudiar. Pero bueno, la realidad que tiene sistemas, y que para mí esto está buenísimo y creo que la hace una industria bastante amigable para empezar, es que uno no necesita tener quizás una carrera de grado terminada para poder empezar a trabajar. Uno puede empezar con menos conocimiento, quizás hacer un curso, quizás aprender de manera autodidacta, o sea, hay muchísimas maneras. Y hay maneras que se pueden ir adecuando a las capacidades y a los tiempos que tiene cada uno. Y si después se deciden y quieren hacer una carrera, porque realmente está buenísimo seguirse adentrando en este mundo, la pueden hacer mientras trabajan. Más tranquilos, sin la necesidad y el peso de tener que recibirse. Entonces, en ese sentido, creo que es una industria bastante permisiva. Ya no aprendo tan rápido. Más allá que el tiempo que tengamos sea menor, para dedicarle al aprendizaje, tenemos un montón de background de otras áreas, de las que venimos, que nos puede ayudar un montón para programar. Digamos, para programar, para estar en sistemas, no es solo programar sistemas, perdón. Además también hay una realidad que sistemas es 80% de investigar, reuniones, hablar con gente, con uno o con otro, y para codear, propiamente dicho, es muy poco el tiempo, un 20%. Hoy, por ejemplo, estuve como... De mis ocho horas de trabajo, estuve cinco en reuniones. Así que, le pude dedicarme nada más tres horas. Eso es bastante... Se da bastante. Hay días que no, pero es muy común eso. Entonces, tener skills de comunicación, de trabajo en equipo y eso, suma un montón, y no tiene nada que ver con lo técnico propiamente dicho. Otro miedo muy común, y este es bastante generalizado, es el de no encajar con la cultura laboral. Esto es algo que nos va a pasar, nos puede pasar, pero nos va a pasar en cualquier ámbito también, si lo piensan. Porque uno siempre se va a encontrar con gente que tenga otro perfil que no es el que no tiene, que tenga otras costumbres y eso. Entonces, hay algo que pasa, y es que la gente que está pensando en entrar en sistemas, piensa que la gente que trabaja en sistemas es toda igual, ¿no? Y esto es un poco la parte del mito. Sí, esta idea del programador que vive en un sótano y que solamente juega juegos de rol. Que bueno, un poco es mi caso, particularmente, pero no necesariamente todo el mundo es así, ¿sí? En los últimos años, Sistema se volvió un lugar muchísimo más diverso, que tiene un montón de perfiles, uno se puede encontrar gente con muchísimos gustos, con muchísimas costumbres, incluso con distintas ideas políticas. Y esto hace que sea muy rico como entorno para trabajar. O no. Ah, sí, sí lo hace. Pero bueno, la realidad es que más allá de eso, incluso si no encontramos un grupo de pertenencia, también está buenísimo mentalizarse y recordar que, si bien está bueno poder hacer amigos en el trabajo, tampoco es necesario, ¿sí? O sea, al trabajo vamos a trabajar. Y la realidad es que lo que tenemos que tratar de hacer es encontrar un punto medio de comunicación que nos permita sentirnos cómodos y nos permita hacer nuestro trabajo del día a día. Si ya tenemos eso cubierto, lo demás va a venir solo, ya vamos a encontrar a otra gente, quizás, que en el día a día nos acompañe, pero no necesariamente tenemos que ser amigos de todo nuestro equipo para poder tener un trabajo en Sistemas y ser felices en él. Es verdad. Mito. No sé, no es tanto un mito, es un miedo real tener jefes más jóvenes. Este, por lo menos para mí, era algo que me re atormentaba. Creo que tiene que ver un poco porque siempre fui la más chica en todo, entonces, nada, ser la más grande me chocaba un poco, me daba miedo no entender. Y bueno, de hecho, es lo que me pasó en mi primer trabajo. Mi jefe estaba más cerca de tomarse una birra con mi sobrino que conmigo. Me costaba un poco entenderlo, las palabras que usaba, qué sé yo, ahí aprendí lo que era ATR, modo diablo, no sé, un montón de palabras que usan. Se cayó el calendario. Sí, bueno. Treinta. Treinta, sí. Treinta y tres. Nada, pero de todas esas experiencias, me parece que se puede sacar algo positivo. Me parece que se puede hacer un intercambio recopado con una persona que es más joven que vos, y que tiene más conocimientos técnicos que vos, pero vos tenés más experiencia de vida. Entonces, vos le podés enseñar un par de cosas, y él te puede enseñar un par, digamos, otras. Además, podemos absorber un poco de su juventud como Cocoon. Perdón, chicos, quería hacer ese chiste. Ahí se volvió a caer el calendario. Sí. Bueno, otro miedo es que el primer sueldo, cuando están entrando en sistemas, va a ser más bajo que el actual que tengan en la industria donde trabajan. Y esto, de nuevo, puede pasar. O sea, hay un mito más generalizado, que es que en sistemas todo el mundo cobra arriba de 100 mil pesos, y eso es mentira. Sépalo, es mentira. Pero bueno, si una persona está conforme con su sueldo, y sin embargo no está conforme con su carrera, lo más probable es que el cambio no pase por el lado de la plata solamente, ¿sí? O sea, si bien todos necesitamos plata para vivir, y todos necesitamos poder, de nuevo, pagar el auto, pagar el alquiler y todo eso, también hay otras cosas. Entonces, acá es un poco que cada uno ponga sobre la mesa qué es lo que le importa más y qué tipo de sacrificios está dispuesto a hacer por este cambio, ¿no? Pero bueno, si realmente se deciden, lo que sí está bueno en sistemas es que cuando uno ya gana cierta experiencia, los sueldos suelen ser bastante competitivos. Digo, de nuevo, no es el caso de todo el mundo, pero sí es real que los sueldos suelen ser más competitivos que en otras industrias. Entonces, quizás, si hacen ese sacrificio inicial, después ya estén un poquito más cómodos. Y bueno, sumado a esto, sistemas es un gran lugar para trabajar, porque uno siempre tiene algo nuevo para aprender, siempre tiene algo nuevo para hacer. Entonces, digo, más allá de la plata, es una carrera que puede ser sumamente desafiante y tiene un montón de ramas y está buenísima para explorar. Sí, de hecho, eso a mí es una de las cosas que más me atrajo de sistemas y me mantuvo, es que yo soy muy inquieta, de vuelta, tengo tres carreras. Y en sistemas lo que me pasa es que todo el tiempo puedo aprender algo nuevo y puedo moverme de una cosa a otra y eso es súper interesante y te mantiene siempre activo. Bueno, este mito, verdad, miedo, no estar a la par de la juventud. Hay una idea generalizada de que para ser bueno tenés que pasar un millón de horas en frente a la computadora haciendo un millón de proyectos, compartiendo, digamos, participando en proyectos open source, un montón de cosas que la realidad es que es muy difícil hacerlo y tener una vida atrás. Y hay que tener ganas. Sí, y tener ganas. Pero ponele que tenés ganas. O sea, no sé, a mí me interesa mucho, me gustaría hacer más proyectos de los que hago, pero la realidad es que también tengo que pasar tiempo con mi familia, porque si no me matan. Pero nada, o sea, lo que sí tengan en claro es que con dedicarle, digamos, en el laburo, en tus ocho horas, dedicarle a full y absorber todo el conocimiento posible en ese momento, me parece que con eso se puede. O sea, con eso podés avanzar un montón. De hecho, es lo que yo trato de hacer. O sea, sí, obviamente, challenge y cosas por el estilo, le dedico por fuera de mi horario laboral, y para aprender algunas cosas también, pero trato de ponerme como horarios... Balancear. Balancear. Balancear, porque si no me echan de casa o me da un... O sea, burnout terrible que me pasó el año pasado haciendo una cosa así. Así que tómenselo con calma, y estando solamente con el trabajo, se puede. Y nada, con esto vamos a ir cerrando con estas slides de mitos, y vamos a ir pasando a las conclusiones. Llegamos a las conclusiones. Bueno, como les decía antes, sistemas no es el oasis donde todos triplican sus vueltos, ¿sí? Así que, por favor, si vienen simplemente con la idea de hacerse ricos, no, no lo hagan. Pero sí es real que puede darnos muchísimas oportunidades y muchísimas ramas y muchísimas cosas para aprender, ¿sí? Ustedes pueden entrar en sistemas quizás haciendo, no sé, UA, o haciendo desarrollo frontend, y darse cuenta de que eso no es lo de ustedes, y van y aprenden un lenguaje nuevo, aprenden una tecnología nueva, y pueden ir haciendo el cambio. Sí, no siempre es fácil, no les quiero vender que esto es el oasis, pero sí hay muchísimas más oportunidades que quizás en otros rubros donde uno hace una cosa y se estanca. Entonces, si realmente son personas curiosas, y realmente tienen ganas de aprender, y siempre están en constante movimiento, sistemas es el lugar para ustedes. Los prejuicios existen en todas las industrias, es algo que no podemos cambiar, pero sí podemos controlar cómo enfrentar esas situaciones. O sea, a ver, esto es un poco lo que hablamos, que decía Abel de, capaz, en una empresa te van a decir, ay, ¿por qué tan grande? O te hacen, o te hacen, digamos, ciertos juzgamientos por tu edad, o por tus decisiones de vida, pero nada, o sea, si te hacen eso, no es el lugar, lo que tenés que hacer es plantearte, no sé, perdón. Creo que va por el lado de que el que busca, encuentra, ¿no? O sea, si realmente ustedes están enfocados en que van a conseguir un trabajo, o en que pueden hacer esto, lo van a lograr. Realmente, el que no consigue trabajo en sistemas es porque se cansa, que puede pasar, ¿no? Es válido. Algunos les lleva muchísimo más tiempo, ¿sí? Una persona puede estar seis meses, un año buscando trabajo, otras personas, como ven, lo consiguen en un mes. Sí, ahí está, ahí retomé un poquito el hilo, yo acá quería comentar, yo tenía, cuando estábamos estudiando, que estudiamos juntas, yo empecé a mandar currículums mientras estábamos haciendo el curso para ir fogeándome, para ir, digamos, ya teniendo práctica, para cuando quiera buscar realmente y esté preparada, por lo menos técnicamente. Y lo que me pasó es que conseguí trabajo. Nadie esperaba que... Nadie, o sea, ni yo me lo esperaba, y creo que nadie a mi alrededor esperaba que consiga trabajo tan rápido, y lo que me terminó pasando es que terminé cursando y trabajando durante dos meses, y muriendo, un poco, porque estaba como 15 horas fuera de casa, pero... Fue una gran experiencia. Fue una gran experiencia y fue buenísimo. O sea, también pueden tener esos casos de éxito. Sí, sí, creo que quizás un poco la conclusión de esto es que si ustedes van con todo lo que tienen para ofrecer y una empresa decide no tomarlo, los que están mal son los de la empresa, ¿sí? O sea, ustedes están ofreciendo lo que tienen y alguien va a quererlos y alguien va a decir que ustedes pueden aportar valor. Así que, si no es por ese lugar, vayan buscando otro. Sí, 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 o sea, siempre se consigue. Eventualmente se consigue. Constancia. Constancia. Bueno, esta es otra conclusión que es bastante obvia. No podemos elegir ni cambiar la edad que tenemos. Es parte de lo que somos, pero no define nuestra capacidad. Y bueno, Den dice que a mí me encanta decir esa frase, y es verdad, la realidad es que nuestra edad es simplemente un accidente, porque nuestros padres decidieron tenernos. Lo dice siempre, 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 siempre. Ya lo sé, lo digo siempre, pero es verdad. No controlamos cuándo nacimos, entonces, ¿por qué vamos a definir? Vamos a dejar que un dato que no decimos nos defina, ¿no? O sea, es ridículo. Así que, nada, sigan intentando, sigan haciendo cosas, porque al final del día, de nuevo, la edad es un dato. Otra conclusión es, si una empresa te contacta es porque les interesa tu perfil. No tengas miedo a contar tu historia. Esto es, digamos, para que cuando los contacten, si ustedes mandaron el currículum, o si los contactaron sin mandar, vayan a la entrevista con confianza. O sea, porque si te contactaron es porque les interesó. O sea, tenés algo de valor que ellos ven. Entonces, vos andás plantada, plantado, plantade, como si ya tuvieses el trabajo. O sea, porque, nada, les importó eso. Algo de vos les gusta. Algo de vos les gusta. Para Cuastos Junior, las empresas buscan potencial, no hace falta saber todo para encontrar un trabajo. Bueno, esto de nuevo, es importante. Recordar que nadie, nadie en sistemas sabe todo. Hay gente que les va a decir que sabe todo, pero es mentira. Está Cover Flow. Sí. O sea, esa gente usa mucho Google y está Cover Flow. Entonces, la realidad es que, sí, tratan de sentirse quizás con cierta seguridad antes de empezar a buscar un trabajo, pero sepan que para sentir esta seguridad, es algo que viene más de la actitud y viene de adentro, y no tanto de lo que sepan. Porque lo que sepan, además, mañana cambia, cambia el lenguaje que se usa, y ya no sirve más, ¿sí? Lo que quedan quizás son los conceptos. Entonces, traten de aprender bien las bases, sí, no les digo que no estudien, por favor estudien, aprendan bien las bases, pero no piensen que se tienen que saber, no sé, todos los métodos, todas las funciones de un lenguaje, todas las librerías que existen, porque realmente nadie las sabe. Y es imposible, además, saber, porque todo el tiempo salen cosas. Así que, no se maten, no sufran, no se frustren. Exactamente. No hace falta programar mil horas por día para avanzar en tu carrera. Enfócate en usar tu tiempo de manera inteligente. Esto, nada, es de vuelta. Traten de armar como, nada, dos horas por día, o una cosa así, que puedas manejarlo y que no te quemes, porque cuando llegas a un punto muerto de que estuviste tratando de aprender algo, o de hacer algo, de practicar algo, y no te sale, la frustración crece un montón y, nada, vas a terminar tirando todo para atrás, y te vas a enojar, y vas a sentirte mal, entonces ponerse tiempos acotados para dedicarle 100% a eso es lo mejor. Bueno, y siempre recordar esto, no estamos nunca empezando de cero. Todo lo que vivimos es válido y nos va a ayudar en nuestra carrera. Todas las cosas que hicimos, todos los trabajos por los que pasamos antes, todas las carreras que estudiamos antes, aportan valor a nuestro perfil. Quizás no desde lo técnico, no nos va a dar habilidad para la programación o para lo que sea, pero sí nos da otras habilidades como el trabajo en equipo, como la capacidad de comunicación. Es muy importante, por ejemplo, saber escribir buena documentación, saber redactar, ese tipo de cosas. Entonces, no menosprecien la experiencia que ya tienen, sino úsenla como un arma para hacer perfiles quizás más robustos. Y para cerrar, les dejamos esta frase. El momento de construir el futuro, o tu futuro, transcurre durante tu adolescencia y tus 20, y también en tus 30, 40, 50 y más allá. O sea, cualquier edad es válida para empezar a programar, o para empezar lo que se te dé la gana. Así que, gracias. Muchas gracias, si tienen cualquier duda, bueno, nos van a poder estar preguntando. Y de todos modos, si no, ahí abajo en las slides tienen nuestras redes, nuestros mensajes siempre están abiertos para cualquier persona que nos quiera contactar por este tema. Así que de nuevo, muchísimas gracias, Nerdearla. Gracias. Perdón por esa ponencia. Y ahora nos quedamos un fin. Acá la tenemos a Belén. Belén, ¿me escuchás bien? Hola, te escucho medio bajito. Medio bajito, bueno, ahora vemos si el bot y la producción me lo puede solucionar eso. Así que ya ahora, si no, subile para arriba. Pero bueno, ¿me podés escuchar claro como para empezar con las preguntas, Belén? Creo que está teniendo algunos problemas con audio, acá siempre salimos... Ahí está, ahí está. Ahí te escucho perfecto. Ahí está, bien. Bueno, ¿cómo estás, Belén? ¿Estamos bien? Todo bien, todo bien. Perfecto. Bueno, Belén, bocha de preguntas en la charla. No sé si vos las viste, pero bueno, voy a empezar a leerlas, obviamente, en orden de votación, ¿sí? Dale, perfecto. Así que arrancamos de arriba. La más votada de Luciana pregunta, ¿ven diferencia de género con respecto a los sueldos o cualquier otra cosa trabajando en sistemas? Sí, señalar definitivamente. A ver, de eso no puedo hablar mucho desde mi conocimiento, pero sí, los chicos de CESARMI tienen a disposición la, ¿cómo se llama esto? La encuesta de OpenCube, que se ejecutó todos los años. Y ahí mismo se ve siempre la tendencia con respecto a los sueldos entre géneros. Y si bien hay ciertas mejoras a través de los años, sigue habiendo diferencia. Bien, perfecto. Siguiente pregunta de Juan Pablo. Soy estudiante de licenciatura de sistemas. No pude trabajar de lo que estudié. Soy músico. Retomé el camino y no sé por dónde empezar. Hay muchos lenguajes, muchas necesidades, mucho de todo. Sí, es cierto, hay mucho de todo. Yo te diría que te fijes de todas las cosas que existen. ¿Qué es lo que a vos más te interesa? Porque la realidad es que, bueno, justamente hay un montón de cosas. Particularmente, no sé, yo empecé por el frontend porque me pareció quizás lo más accesible. Pero, bueno, hay un montón de cosas que puedo hacer. Posizar ciencia de datos, por ejemplo, que ahora está muy en búsqueda. Entonces, quizás lo que yo haría es miraría lo que se pide. De esas cosas me fijaría qué es lo que te llama la atención. Y empezaría a estudiar eso. Bien, perfecto. Seguimos. Kevin, bueno, ¿cómo se inicia en IT? ¿Qué conocimientos básicos necesarios más que nada? Calculo que la base. Está preguntando sobre la base. Y es un poco lo mismo que respondí en la pregunta anterior. O sea, a ver, depende de qué estés apuntando. Por ejemplo, si estás apuntando a, ¿cómo se llama? A puestos de programación. Tienes que empezar por todo lo que es algoritmia. Tienes que aprender algún lenguaje de programación. Pero, bueno, después tienes un montón de otros puestos a los que puedes aspirar. Tienes puestos, no sé, de QA, tienes puestos de DevOps, Infra. Entonces, cada uno tiene como su set de herramientas. Entonces, de nuevo, yo quizás me enfocaría en lo que se ve en las búsquedas laborales y trataría de ir armando conocimiento desde ahí. Excelente, buen tip. Bien, siguiente pregunta. Perdón, ¿te hago una consulta? Porque me dijo, Den, que no sabía si iba a poder entrar o no a la sesión de Q&A. Ahora le pedimos al bot a ver si puede sumarla a la de Q&A. Así que ahora lo vemos. Mientras tanto, ¿dale? Dale, buenísimo. Bueno, seguimos con las preguntas. Federico, ¿cómo se hace para buscar empleo con 27 años y haber pasado una vida dedicado a algo que nada que ver con la tecnología, pero siempre vinculado como hobby, sin experiencia y con un año de estudio en tecnicatura en programación y sistemas? Como buscarías cualquier trabajo. La realidad es esa. O sea, no hay una forma mágica de conseguir trabajo en sistemas a ninguna edad. 27 realmente es como que seguís estando en los estándares de lo que el mercado considera una persona activa laboralmente. Entonces, es cuestión de buscar, es cuestión de lo mismo. Fijarte qué se pide, cuáles son las cosas que quizás se piden más y enfocarte en eso. Y después todo lo que puedas sumar, o sea, hacer proyectos, tener un buen portfolio. Si te ves algo para mostrar si es visual. Si no es visual, hacer proyectos en GitHub. Tener una forma de mostrar lo que sabés y ponerlo ahí, hacer networking. En fin, o sea, básicamente seguir intentando y eventualmente algo vas a encontrar. Nerdearla. Nerdearla acá. Nerdearla, sí, totalmente. O sea, en networking, conocer gente, venir a charlas, todo ese tipo de cosas. Bien. Seguimos, siguiente pregunta de Mariano. Dice, ¿algún consejo para una persona que de verdad está en los post 30? Por ejemplo, alguien que tiene 44 años y le gusta lo técnico, pero viene de otro palo. Viéndolas ustedes con 33 años, siente que sigue siendo muy tarde. ¿Algún consejo para que crean que pueda aplicar para una persona más grande y no de 30, no de 30 y pico, que es prácticamente lo mismo que 30? Mira, o sea, como aclaré al principio de la charla, la realidad es que nosotros esto no lo sacamos de la galera ni solo de nuestra experiencia, sino hablando también quizás con recruiters y gente que está en recursos humanos. Y la realidad es que hay muchísimas empresas a las que tanto no les importa la edad, tengas 30, tengas 40, tengas 50. Pero sí estamos organizando ahora con un recruiter conocido una especie de evento donde queremos darles quizás tips un poco más enfocados. Porque, ¿qué pasa? Una persona de 40 o de 50 ya lo que tiene es cierta trayectoria en otra cosa. O sea, es muy raro una persona de 40 no tenga trayectoria en otra área. Entonces, quizás se trata un poco de empezar a mezclar esa trayectoria que vos ya traés y que te puede servir quizás para venderte a ciertos puestos específicos dentro de sistemas. Entonces, creo que un poco se trata de eso, ¿no? Cada uno de nosotros tiene un perfil que es específico, que se fue generando con nuestra experiencia y se trata de poder usar eso como una ventaja para vos. O sea, ir solamente quizás apuntar a búsquedas en las que tu perfil anterior te pueda ayudar también, pero sumándose a sistemas. Perfecto. Bueno, siguiente pregunta que tenemos acá. Perdón, porque son tantas preguntas que me vienen acá y largas, ¿no? Ale dice, por ahí me adelanto y lo van a mencionar luego. Si bien sistemas tienen sueldos más altos en promedio, no es lo mismo manejarse con un sueldo de trainee junior a los 20 que a los 30 con familia. ¿Cuál es su visión y experiencia de esto? Sí, bueno, definitivamente de eso hablé un poco porque, bueno, lo viví, yo doy clases y a veces mucha gente, muchos alumnos que me encuentro vienen con esta idea de que de pronto van a estar ganando, no sé, 100 mil pesos en mano. Y esa no es la realidad. El sueldo de un trainee junior es mucho más bajo. Pero, bueno, de nuevo, o sea, ahí también pasa un poco por qué sacrificios uno está dispuesto a hacer, qué sacrificios uno puede hacer, porque la realidad es que a veces uno no puede por más que tenga ganas. Y, bueno, y el nivel de apoyo que quizás uno pueda recibir de su entorno. Para mí lo que sí tiene de bueno es que si uno le pone garra, deja de ser junior, deja de ser trainee bastante rápido y ahí como que se empieza a equiparar el tema sueldos. Pero, bueno, al principio puede ser duro, eso es cierto. Sí, es verdad. Bien, y ahí el bot creo que la agarró a... ya se subió, Denise, no sé si nos escuchás bien, Denise. Sí, ahí me subió y, bueno, me subió con un nombre extrañísimo. Esto es Cisarmi, así que salimos a producción así, así que tranqui. Bueno, seguimos, siguiente pregunta. Daniel dice, ¿qué estrategia de búsqueda de trabajo como desarrollador recomiendan para alguien como yo de más de 55 años? Tuve una larga carrera en una ingeniería no IT y buena formación con cursos para desarrollar backend, pero sin experiencia laboral en IT. Bueno, yo creo que podés mostrar tus proyectos. O sea, si ya tenés experiencia, sobre todo en el área de ingeniería, me parece que suma un montón. Y, digamos, con los proyectos que vas haciendo y eso, vas mandando currículums y viendo un poco qué onda. Me parece que hay que probar. O sea, otra cosa no... Creo que va un poco también de la mano con la pregunta anterior, ¿no? Una de las preguntas anteriores, que es el tema de cómo podés buscar empresas donde tu perfil particular pueda sumar valor. Creo que se trata quizás de eso. O sea, lo que va pasando cuando uno ya tiene un perfil más específico es que quizás la búsqueda se vuelve también más específica, ¿no? Y quizás tardás más tiempo, pero hay lugares. Hay lugares que necesitan ese tipo de mix, que quizás no tiene un programador normal. Bien, perfecto. Siguiente pregunta. Juan Eduardo, ¿conseguí mi primer sistema a los 36 años? Bien, Juan Eduardo, no era una pregunta, lo felicitamos a Juan Eduardo. Santiago, ¿tienen pensado seguir apostando al país o la meta es irse? Uf, qué pregunta. ¿A nosotras? Así pregunta Santiago. Ok. Sí, yo, o sea, la verdad que por ahora voy a seguir apostando al país y me voy a seguir quedando acá. Sí. No tengo planes a futuro de irme. Sí, no voy a mentir, cuando arranqué un poco en sistemas y antes que lo tenía como idea, lo pensaba como método de escape del país, pero hoy en día estoy bien económicamente acá, entonces no tengo motivos de alejarme de mis afectos. Sí, yo un poco lo mismo, o sea, tengo un hijo y la realidad es que no tengo ganas quizás de sacarlo de su familia en este momento, pero creo que en sistemas tenemos, no sé, esto voy a generalizar, pero me parece que todos tenemos como esa idea de que si en algún momento nos queremos ir lo podemos hacer, entonces creo que nos podemos tomar quizás esa decisión con un poco más de calma que otro tipo de persona. Y aparte está todo esto de que en sistemas siempre uno, está más la posibilidad en sistemas de esto de una oportunidad en el extranjero que pone en otra carrera, ¿no? Sí, exacto. Sí, sí, hay muchas más chances. Igual también está la opción de trabajar remoto para afuera y no hace falta que te vayas del país. Tal cual. Bueno, nos queda un minutito, así que vamos a tratar de hacer esta lo más rápido posible. La última, Marcos pregunta, ¿y en qué concepto, y en concreto, cómo encontrar un trabajo? ¿A través de qué plataforma? En concreto. Comunidades. En mi caso, todos mis trabajos fue a través de comunidades. Bien. Estando, digamos, en el Slack, mandando por ahí, viendo qué búsquedas había, así que contactos y networking. Ese es mi caso, ¿no? Sí, básicamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Networking, estos eventos, conocer gente, compartir búsquedas. Vos le haces un favor a alguien, a esa persona después te hace un favor. Hay que compartir, hay que meterse en comunidades. Buena onda las comunidades. Sí, para mí la comunidad es no más. Buena onda las comunidades. Bueno, chicas, saluden a la cámara y a toda la gente que se estuvo uniendo al Q&A. Muchas gracias por subirse y por estar en herdearla. Bueno, acabamos de terminar con el Q&A de Belén Rey y Denise Neustad.